vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción vamos a jugar domain no es mi mazo favorito porque es un mazo que simplemente juega lento juega pesado aguanta hasta que mete una traxa en mesa vale y esta traxa le va a dar una ventaja de cartas bestial y simplemente es una criatura casi insuperable 7-7 vuela vigilancia toque mortal vínculo vital robas cinco cartas o sea una bestialidad pero es la parte que sí que me gusta del mazo de sus criaturas es el arcángel de la ira me gusta porque es una carta contradictoria es un ángel blanco vale es un ángel de color blanco pero tiene estímulo rojo y negro que la convierte en una metralleta que pega tiros y como tiene vínculo vital esos tiros también te dan vidas o sea también te dan vidas así que es una carta muy chula y me gusta mucho 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 este sí que me gusta no luego la otra forma de ganar que tiene el mazo la otra win condition es la migración de la manada que en los primeros turnos te ayuda a buscar la tierra básica que necesites y en partida avanzada te da cinco tokens 3-3 que van a ganar la partida en un par de ataques así que digamos que esta sería la punta de lanza del mazo y todo lo demás es o defensivo o recursivo en plan de ventaja de cartas o removal o lo que sea veamos tenemos cuatro copias de subir alta de habichuelas nuestra principal ventaja de cartas del mazo llevas muchísimos hechizos de coste 5 o más o sea que vas a estar robando constantemente con ello y tenemos también cosecha colmada una carta que ya cuando la vimos en el análisis dije esta carta es buena es un acelerador de coste 3 que busca tierra base y que la pone en juego girada te busca la que necesites no la que te falte o sea viene súper bien y luego al ser sacrificada vuelve a hacer su habilidad es un 2 por 1 que si tienes mana suficiente además te va a dar tres viditas una carta excelente no todo lo demás ya removal removal barato y versátil en forma de instantáneo llamado mandar al diablo que le da un par de fichas de mapa al rival que probablemente no llegue a aprovechar o que le quites con confinamiento temporal que exilia todos los permanentes de coste 2 o menos mientras permanezca en juego luego tienes la caída solar el removal masivo por excelencia una removal que estoy cansado de que me tiren y me maten todo constantemente y por supuesto la el mejor removal del mazo seguramente la inmovilización de las líneas místicas por un mana la idea es jugarlo por un mana blanco instantáneo efecto tipo anillo del olvido vale con cinco tipos de tierra básica ya tienes el anillo del olvido vale pensad que tenemos tierras actualmente en estándar tierras dobles que cuentan como doble tipo de tierra básica vale tenemos llanura isla tenemos bosque llanura tenemos bosque isla no te las puedes buscar vale por ejemplo con esta carta esta carta sólo busca tierra básica vale o no te la puedes buscar con la migración de la manada que sólo busca tierra básica esto no son tierras básicas tienen tipos de tierras básicas pero no son tierras básicas y los matorales estos que no son tierras básicas ni tipos de tierras ni nada no entonces bueno el mazo es un mazo muy bueno muy solvente muy consistente que va muy bien y que gana las partidas muy fácilmente así que vamos a probarlo volamos con la primera partida mano lenta pero que tiene muy buenas tierras y tiene doble subir alta de bichuelas para sacar ventaja de cartas y profundizar en el mazo así que creo que la mano es muy buena es lenta pero muy buena más tierras no tenemos ya un pasaje de leyenda en mano tenemos cuatro tierras así que no queremos más tierras pensad que al subir alta de bichuelas cuando entro en juego ya robas carta no mirarán me salen los mazos agresivos vale y ahora la duda es si hacer subir alta de bichuelas o migración de la manada yo creo que voy a voy a hacer el subir alta de bichuelas robamos carta lo tenemos ya en mesa para más adelante y el siguiente turno haremos supongo lo de la migración de la manada no además para que que está que ha tramado aquí ha tramado el broto demoníaco y le mete una furia monstruosa al héroe de la llamada del corazón vale bueno tenemos azul blanco verde me gustaría nos faltaría el negro y el rojo no que podremos buscar con el pasaje leyenda porque el mazo entre las tierras básicas lleva una montaña y lleva un pantano vale correcto me quería asegurar no entonces como lo quiero tener todo ya para el siguiente turno por lo que pueda pasar lo voy a hacer ya vamos a buscarnos o pantano o montaña como os decía y la jugamos y el siguiente turno con el pantano tendríamos los cinco tipos de tierra básica en mesa por si bueno la verdad es que quizás no hacía falta darse tanta prisa en ello haremos subir tallo de bichuelas posiblemente el siguiente turno uff otra tierra más voy a hacer el subir a tallo de bichuelas con el maná rojo y el verde a ver si robásemos una línea la línea mística como se llama se llama la inmovilización de las líneas místicas uy un removal un removal relativamente bueno me lo voy a dejar vale para matarle el héroe de la llama del corazón en respuesta cispa a nuestra cara estamos en 12 vidas pensad que esto nos va a hacer tres daños sí o sí vale en respuesta vamos a matárselo buscamos el pantano ya tenemos los cinco tipos de tierra básica lo que necesitamos es robar algo el siguiente turno algo que nos permita interactuar de alguna manera pero no vamos a dejar que que robe la carta del albroto demoníaco bajamos a nueve le quedan tres cartas en mano y tiene dos fichas de mapa que son ventaja también no jugó nada vale nosotros tampoco nosotros tampoco jugamos nada este turno estoy súper tenso esto está súper complicado otra tierra más no gracias hemos robado muchísimas tierras hemos sacado un par de tierras del mazo porque te rindes no tenía nada el rival se ha creído que teníamos todo vale que se creía que como teníamos doble tallo de bichuelas en mesa que teníamos cuántas vidas teníamos unas pocas vidas que teníamos bueno nueve vidas no teníamos es que por eso digo que tendrá en mano que tendría en mano para haberse rendido un ratón es lo único que ha jugado de criatura no en toda la partida bueno venga más salimos y tenemos una mano buena vale turno 2 turno 3 y luego remova el masivo vamos a ver salimos con tierra verde tirada de primer turno y esta tierra tierra me gusta nos la vamos a quedar de momento de momento no lo no nos sobran las tierras no vale mazo blanco verde con conejitos he jugado tierra enderezada este turno de modo que lo mismo el siguiente turno no tenemos para la cosecha espero no arrepentirme de haber jugado tierra enderezada contra un mazo rápido de conejos de momento nos pega de 2 bueno creo que saldremos adelante ahora si viene aquí una tierra enderezada que yo creo que nos vamos a quedar obtiene más 2 más 0 hasta el final del turno si controla una picha ah es cuando ataque vale o sea que si le matamos esto después de atacar no obtiene el más 2 más 0 yo diría que le voy a matar este turno la busca misiones de vallis después de que ataque para que esto no gane el más 2 más 0 vale nombra conejo con la caverna de ánimas y el 1-1 que crece cuando juega conejos y luego viene fineas vale luego la caída solar es la clave de esta partida hay que matar el busca misiones de vallis a continuación y en dos turnos no teníamos mana blanco no teníamos mana blanco vaya liada vaya liada teníamos el mana blanco en el top del mazo y girado que nos falta nos falta únicamente el color rojo que podríamos buscar vale y podría haber jugado este subir al talla de habichuelas y además se le mandará el diablo este turno o sea fatal he perdido dos turnos el turno anterior no jugué esto y este turno tampoco lo he jugado madre mía que es este voy a centrarme voy a centrarme porque no es normal que uno cometa tantos fallos sin parar ¿no? o sea decir fallo tras fallo tras fallo no es normal cometer tantos fallos tendría que haber jugado esto y retirar esto voy a intentar centrarme en jugar un poco mejor cuanto más el gen en la mesa la verdad es que mejor para nosotros vamos a buscar aquí una montaña bueno me doy cuenta de los errores al menos o sea los cometo todo el rato pero luego me doy cuenta le quedan solamente dos cartas en mano así que yo imagino que después de la caída solar va a ser un poquito un poquito game over no sé si tendríamos que haber matado alfineas quizás si quizás bueno tampoco había mucha opción bueno ahí está la caída solar robamos dos robamos carta ponemos el token siguiente turno ganamos tres vidas con esto yo creo que a partir de aquí podríamos llegar a remontar la partida espero al fin y al cabo esto es un 5-5 es un buen bloqueador contra él tenemos seis vidas todavía a ver que no juegue tres conejos ahora madre mía pues juega ¿eh? 2-2-2-2 ¿vale? no juegues más por favor vale y un bosque por ahí le pondremos el 5-5 el 5-5 para poder bloquear ahí y no morirnos y luego ya tracks al siguiente turno vale raro sería que nos muriésemos ahora es cierto que las dos criaturas van a crecer cuando ataque bueno esta no crece ¿no? vale y luego a Traxa venga va a Traxa pega el puñetazo encima de la mesa vamos a ver si ataca o no ataca vale otra tierra se roban muchas tierras aquí al rival hemos tenido un poquito de suerte con eso y ataca no sé por qué ataca nos deja con cuatro puntos de vida pero nos quedamos con un 5-5 vivo y entonces ahora yo creo que ya de esta ya no sale mirar Arcángel de Lera que pena que no haya salido antes Arcángel no ya tenemos uno Atraxa Inmovilización Mandar al Diablo así sí vale verde-blanca de conejos agresiva que nos ha arrollado al principio pero él es eso Remoa al masivo y bichos grandes y ya está y la partida se haga venga va salimos nosotros la mano es muy buena la mejor mano que hemos robado hasta ahora de largo lo único que las tres tierras entran giradas pero saliendo nosotros se compensa ¿qué quiero? el mana verde creo más que el blanco quiero el mana verde por si robamos tira enderezada poder jugar el subir al tabio de bicholas de segundo turno molería muchísimo poder jugarlo de segundo turno no lo hemos robado así que otra vez tierra girada este turno tenemos blanco azul verde que es el buen comienzo doble subir al tabio de bicholas que no y bueno el rival ha jugado tierra blanca negra para comenzar y lleva envenenadora de golosinas ¿puede ser algún mazo de ganar vidas? ¿puede ser algún mazo de ganar vidas? vale morcélago no es muy molesto porque tenemos diversas formas de cargarnoslo nos quitará el confinamiento temporal supongo o no el mandar al diablo porque dice ah no tiene doble blanco pero lo vamos a tener no vale vamos a hacer subir al tabio de bicholas y buscaremos pues quizás el segundo claro el segundo mana blanco después de haber jugado esto me he equivocado no tendría que haber jugado esto me he precipitado me he precipitado a jugar este subir al tabio de bichuelas teniendo en cuenta que hay que hacer confinamiento temporal a esto pero bueno lo haremos más a largo plazo no hay prisa dice Andrés jurídica que empezará a estar en el meta porque me derrotó a mí no me ha parecido que sea muy bueno el mazo no creo que vaya a estar en el meta nos ha ganado pero no sé yo cómo iría ese mazo contra contra el resto de mazos del metajuego o sea a lo mejor era bueno contra nosotros pero en general no me ha parecido muy bueno queremos el segundo mana blanco yo creo que sí que ya tiene dos criaturas en mesa tiene tres permanentes nosotros perderíamos el subir al tabio de bichuelas por el momento seguimos jugando tiras giradas no tenemos prisa tenemos muchas vidas todavía y cuando llegue el momento hacemos confinamiento temporal y fuera la cosecha la cosecha es buena ¿verdad? nos habría venido bien hace un rato pero da igual da igual la cosecha porque seguramente hagamos la migración seguramente hagamos la migración de la manada al final del turno bueno aunque bien podríamos no hacerla y guardarla en mano sí es posible lo que hagamos tenemos 16 vidas nos lo podemos permitir no está metiendo mucha presión aquí el rival este me molesta un poco más buscaremos los dos colores que nos faltan que son el negro y el rojo venga va que mal funciona el seleccionador de tierras vale siguiente turno podemos hacer nuestra primera traxa que seguramente nos mate ¿no? bueno pega 2 4 5 ganamos 3 vidas estamos todavía podemos hacer la migración de la manada y llenar la mesa de criaturas para ganar tiempo se empieza a complicar la cosa y nos falta la montaña bueno yo creo que a ver espérate subimos a 19 pero aquí perdemos 5 por tanto bajamos a 14 si nos mata a traxa realmente nos metería bastante presión aquí el rival este robo sí que es bueno sí que es lo que necesitábamos me da un montón de margen este arcángel de la ira ahora me quedo súper tranquilo le matamos las dos criaturas pequeñas y recuperamos el mandar al diablo para matarle ese seoldred ahora esto sí que es un reset a la mesa bastante favorable y le voy a dejar voy a esperar que ataque con seoldred que gane las dos vidas que ataque con seoldred para matárselo con el mandar al diablo para que no pueda utilizar las fichas de mapa antes de atacar y ese tipo de cosas vale gana tres vidas me imagino que es que va a jugar la envenenadora de golosinas vale nos cargamos el seold que es lo que más inminentemente nos iba a matar a nosotros si nos matara al arcángel de la ira y ahora creo que atraxa este turno más migración de la manada al siguiente ya va a ser demasiado para el rival vale a ver que pillamos criatura supongo que otro atraxa es más inteligente inmovilización mandar al diablo y quiero una tierra enderezada que va a ser esta llanura podríamos pillar subir la otra de bicholas o es mejor la inmovilización tierra de turno y podemos hacer inmovilización sobre el predicador del cisma o mandar al diablo tenemos siete cartas en mano así que no hacemos nada supongo que nos va a matar esta atraxa pero jugamos otra o sea ahora ya es atraxa atraxa y ya está ya entramos en un círculo vicioso aunque tiene 30 vidas son 4 ataques atraxa para ganar la partida también tenemos la migración y creo que ahora ya tenemos la partida en el bolsillo creo que por fin nos metemos la partida en el bolsillo y la ganamos ha sido difícil hemos sufrido hemos sufrido pero ya casi lo tenemos tiene seis cartas en mano bueno nosotros tenemos siete claro y una atraxa en mesa pues es una blanca negra un poco confusa porque lleva aquí la temática de ganar vidas y de hacer perder vidas es una un poco confuso porque no es de murciélagos no lleva apenas murciélagos solamente hemos visto el murciélago de las cavernas profundas o sea no es orientado más a murciélagos que a otra cosa y tenemos respuesta ahora mismo prácticamente a todo y mana para poder jugar esas respuestas así que la base verde y el combo de atraxa y nos gana así pues con la suerte que tenemos últimamente no me extrañaría vale menos tres menos tres a atraxa vale esto es un poco extraño ay ataca ay claro que ataca ¿cómo no va a atacar? me he equivocado tendría que retirar la inmovilización sobre el predicador antes de que atacase voy a bloquear eso si tira otra virtud de la perseverancia me da igual porque tenemos otra otra atraxa en mano y la emigración de la manada no tenía otra envenenadora claro no he caído en ello vale tendría lo que tendría que haber hecho es matar al predicador con esto ayo mío pero bueno vamos a cargarnos el predicador luego nos cargamos la virtud de la perseverancia si ya la venta o sea ya tenemos puedo hacer mal todo puedo jugar mal todas y cada una de las cartas que juega a continuación porque da igual porque voy a robar seis cartas por turno entonces la ventaja de cartas va a ser tan bestia que da todo igual ya criatura artefacto encantamiento instantáneo conjuro las cuatro las cuatro caídas solares y tierra ya había jugado a tierra ¿verdad? vale sí me voy a tener que descartar de alguna carta así que voy a jugar esto por jugar algo no sé si nos quedan tierras básicas en el mazo la verdad es que lo he jugado por jugar sí, sí, nos quedan bastantes de hecho y nos tenemos que descartar cinco cartas una dos tres cuatro cinco cinco una caída solar hemos tirado las otras tres caídas solares hacia abajo pero el mazo se ha barajado ¿no? se baraja después no, se ponen en el fondo están en el fondo o sea, las últimas cartas del mazo hay tres confinamientos temporales vamos a ver si nos mata esta traxa si nos la mata hacemos arcángel y además migración supongo que tendremos suficiente el mazo Golgari de las raíces esas insidiosas es un mazo que me gusta mucho en Japón había una en el top 16 nos comenta Ramón ahí en el chat pues lo voy a mirar a ver si es un mazo que me gusta mucho y que cuando salió lo jugamos aquí en el canal un montón y nos dio muy buenos resultados nos divertimos mucho jugándolo ¿esto qué hacía? cualquier criatura pero a la mano vale, vale es una carta para formato limitado vale, no tiene 35 vidas pero es que ahora cuando hagamos la migración de la manada y el ángel ¿no llevará remo al masivo el rival? podría ser que llevase remo al masivo bueno vamos a meter al ángel matamos al menos la envenenadora de golosinas y dos daños más a él y además hacemos la migración de la manada ¿nos falta manada? sí, sí nos llega espero que el rival nos lleve no nos llega 1, 2, 3 y 2, 5 6, 3 y 2, 5 5, 5 espero que no tenga remo al masivo el oponente también puede llevarlos puede dar una caída solar o algo por el estilo vale tres fichas no, una ficha de comida podríamos tirar la caída temporal perfectamente vale digo el confinamiento temporal para cargarnos sus tokens y la criatura pequeñita que tienen bueno pegamos de 10 en 10 esos son 3 ataques yo creo que Magic Arena ahora está en un buen momento está como siempre como en los últimos años en un buen momento en general yo diría Magic Arena en cuanto a variedad de mazos diversión todo ese tipo de cosas yo lo veo lo veo bastante bien ahora sí que vamos a hacer el confinamiento vamos sobrados de ventaja de cartas no me importa cargarme mi subir alta de habicholas aún nos queda alguna tierra básica en el mazo creo vale acaba de robar tierra con la ficha de mapa si ataca no voy a bloquear que ya antes nos la ha liado nada esta partida yo creo que ahora ya sí que por fin nos la vamos a a llevar nos la vamos a ganar fácilmente ya 3-4 vale tiene dos tierras enderezadas esto cuesta 3 no debería atacar ríndete ríndete ya por favor power creep es una palabra que sí que define Magic pero podríamos decir que la define desde que existe Magic desde siempre me quedan 24 cartas en el mazo espero no morirme por mazo que ya ya he muerto por mazo hoy en otra partida una tierra nos queda no nos queda ya ninguna quiero decir bueno pegamos de 10 a ver si pegando de 10 en 10 ganamos la partida en 3 ataques y como nos quedan en el mazo 22 cartas es un buen momento para el confinamiento temporal y nos cargamos todo nos cargamos la ficha de comida el caso del festín y las dos criaturas que tiene en mesa es un 3x1 porque sacrifica la ficha de comida lo que no deberíamos hacer quizás es la migración de la manada ¿no? lo digo porque si tiene un removal masivo la liamos si nos mata individualmente una de las dos criaturas entonces sí vamos con esto pero si no dos ataques son aclazot ¿vale? tenemos respuestas para ese aclazot tenemos unas poquitas respuestas murciégalo a fecha ruinas ¿de acuerdo? madre mía triple murciélago nos acaba de meter en mesa aquí el amigo yo creo que no lleva removal masivo ¿verdad? ¿qué opináis? creo que no lleva removal masivo me voy a tirar hacia adelante espero no liarla es que si no lleva removal masivo ganamos el siguiente turno como me tiré ahora una caída solar de esas es que me vuelvo loco me puedo enfadar muchísimo me tendría que tirar la inmovilización sobre mi propia traxa y recuperarlo con el mandar al diablo y me nos quedan 21 cartas en el mazo venga por favor ríndete le queda una carta en mano sí 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 venga vamos a ver sale el rival buena mano buena mano me gusta me gusta nos la vamos a quedar saldremos con verde blanco y negro el segundo turno posiblemente o podríamos hacer azul blanco y verde la cuestión es hacer el subir alta de bicholas del segundo turno así que está bien azul blanca y gana vidas o sea que huele a mazo de control pero pesado pesado tiene mala pinta tiene mala pinta esta tierra por parte del rival esta nos gusta nos viene bien así nos aceleramos un poquito vale pues parece que el mazo del rival es algún tipo de mazo azul blanco muy de control porque lleva hasta las tierras blancas azules de ganar vidas que es rarísimo que se jueguen puede ser que la juegue porque no tiene iba a decir porque no tiene todas las tierras del mazo podría ser vamos a ver si no contra esta la cosecha colmada si la contra esta tampoco pasa nada tenemos otra si se empieza a gastar los contrahechizos en los rampeadores no es malo del todo porque tarde o temprano acabaremos jugando estas cartas caras vamos a volver a repetir con otra cosecha colmada a ver si la contra esta también pero os digo que si se gastan los contrahechizos en esto quizás luego no tiene muchas respuestas lo contra esta también con el tres pasos por delante jugamos tierra girada escrutamos supongo que no es lo que estamos buscando ahora buscamos ángeles y atraxas para poder empezar a pegar campo de demolición confinamiento temporal vale vale bien hecho bien hecho porque el subir alto de bicholas es bastante bueno pero es posible que me cargue ese confinamiento temporal de alguna manera venga otra tierra más de estas giradas volvemos a escrutar caída solar es la peor carta del mundo contra un mazo como el suyo voy a cargarme su confinamiento temporal con esto es que si no seguramente la inmovilización tampoco tenga mucha más utilidad poca más algún planeswalker o algo así que pueda jugar pero tener el subir al tallo de bicholas en mesa nos va a ayudar bastante en esta partida que pena no tener la tierra no me sale el nombre nunca la caverna de ánimas caverna de ánimas para poder hacer incontraestable los atraxas que es cierto que los va a poder matar fácilmente pero si entran en mesa pues mejor más tierras dos y tres cinco nada no hay mucha opción aquí esta es buena por cierto a todo esto me acabo de dar cuenta de que todavía nos falta el mana rojo en mesa no lo tenemos lo podríamos buscar con el pasaje de leyenda mandar al diablo confinamiento temporal el combo le quedan cuatro cartas en mano errante eterna así de cara que raro ¿no? supongo que tenemos que meter a la traxa en mesa nos lo va a matar fácilmente hay que aprovechar que se ha girado o se intuyo que no tiene contrachizos criatura encantamiento bueno el subir alto de bichuelas quizás sea mejor ¿verdad? no nos van a sobrar las cavernas de ánimas encantamiento la inmovilización es que la necesitamos la necesitamos para matar la errante eterna aquí hemos sacado bastante ventaja de cartas aprovechémosla tiene que hacer algo con esta traxa si no traxa mata a errante eterna nos va a volver la traxa con con errante eterna y nos pega de cuatro ¿vale? bien yo voy a gastar esto sobre la errante eterna si a mí lo que pasa esta noche he perdido tantas partidas por mazo que lo de robar demasiado con subir alto de bichuelas le he cogido un poquito de miedo para entendernos está pensándoselo un montón ¿vale? nos contrarresta la inmovilización de las líneas místicas cosa que no me gusta nada lógicamente y la cuestión es que nuestra traxa va a volver ahora ¿vale? y posiblemente él tire algún remo al masivo vamos a hacer la otra exuberante y no hacemos nada más esto no lo queremos no voy a jugar nada más porque es que le ponemos en bandeja a tirar remo al masivo ¿no? ya robaremos algo más mientras la traxa entre en juego encontraremos cosas mira mandar al diablo está genial otra caverna de animas está genial que ha salido ah vale cuidado aquí otro más de estos vale teníamos encantamiento instantáneo tierra y conjuro venga va ¿qué podemos gastar ya? en su mantenimiento me tengo que descartar de tres cartas caídas solar una llanura dos caverna de animas tres no juego a tierra de turno se han pasado la prioridad vale pero en su mantenimiento le voy a intentar matar la derrante eterna espero que no pueda contrarrestar este mandar al diablo tenemos todavía una traxa en mano otro contrahechizo más dos cartas le quedan en mano con lo cual vuelve a salvar a la derrante eterna nos vuelve a dar un montón de ventaja de cartas claro pero nos quedan treinta y dos cartas en el mazo no creo que vayamos a morir por mazo pero va a volver a hacer el el más uno de la derrante eterna de modo que no conseguimos encontrar el hueco para atacar es cierto que la traxa vuelve y nos va a dar un montón de ventaja de cartas otra vez quizás deberíamos hacer algo ¿no? nada le quedan tres cartas en mano yo creo que esta derrante eterna tiene los días contados treinta y una cartas en el mazo nos morimos por mazo con esto voy a tirar un arcángel de la ira le mato el token 2-2 ya he hecho objetivo al token ya no puedo cambiarlo ya no me deja cambiarlo uno ya está elegido venga ahí dos a la grande eterna podría haberse tirado a él en lugar del token pero bueno tampoco el token iba a cambiar mucho la partida y lo que os digo él va a tirar un remo al masivo nos va a matar las dos criaturas pero aquí lo importante a ver artefacto criatura encantamiento instantáneo vale tierra enderezada para poder usar todo conjuro vale muchas cartas hemos robado aquí eh porque no me deja en respuesta no me deja tirar esto antes me ha pasado lo mismo de antes vale vamos a descartarnos subir alto de bichuelas confinamiento temporal el bosque hay que quitárselo y la cosecha venga va voy a tener aquí el juego un poco vale mantenimiento voy a volver a intentar matarle la errante eterna pensé que el juego me dejaría una vez que se dispara la habilidad de traxa antes de que la prioridad le haga estar a la inmovilización espero que no me pueda contrarrestar también la inmovilización de las líneas místicas le quedan dos cartas en mano vale entró por fin nos cargamos por fin esa errante eterna menos mal y ahora el tira su ira de dios nos mata las dos criaturas pero creo que el tiene tres cartas en mano y nosotros tenemos tenemos todo un surtido ya de formas de ganar la partida podemos hacer de hecho el siguiente turno doble no nos llega para doble jugada y no tiene el remue al masivo a ver atacamos pegamos de 10 ah bueno tiene un fondeadero con el cual puede hacer un chumbloc con lo cual solamente le pasan tres puntos de daño vale confiamos en que no tiene porque hace este bloqueo no tiene sentido es porque nos va a matar la traxa vale aquí se acabó la partida no tiene remue al masivo tiene un remue al individual entiendo ah pues no nos mata el arcángel vale es un intercambio un poco meh venga pues otro arcángel y siguiente turno le queda una carta en mano daño letal victoria sería la victoria más apoteósica de la noche y estaría súper contento de que acabas así la noche estoy haciendo la traxa sí seleccionando las cartas que necesito y que me voy quedando en función de lo que va pasando podría no haberme pillado alguna de las tierras es cierto porque luego me las he descartado sí podría haberlo hecho aquí el rival nos ha dado a ver cómo ha hecho ha negociado sacrificando el confinamiento temporal y nos ha devuelto el subilatero de habichuelas vale simplemente para mirar ocho cartas y quedarse dos pero con tres tierras ingresadas así que hemos ganado esta partida por fin ya era hora sí sí nos hemos vaciado mucho del mazo es cierto y algunas de las cartas que he pillado con la traxa luego me las he descartado no muchas pero sí algunas sí pero tampoco está mal porque al final si vacío el mazo de cartas como confinamiento temporal o cosecha colmada o algún bosque o alguna tierra lo que sea tampoco es tan malo sobre todo porque no estoy robando cartas extras con subilatero de habichuelas por tanto no íbamos a perder por ello aquí la cuestión es que nos pone un bloqueador ah no pero el bloqueador no vuela nos hemos llevado a la partida otra vez con el mejor mazo de la historia nada no es un mazo que me guste mucho la verdad es muy lento muy pesado depende mucho de emparejamiento seguramente sea mejor al mejor de tres partidas que al mejor de una que es como lo estamos jugando pero bueno victoria muy sufrida como todas las de la noche pero al final merecía que me guste mucho me guste mucho con el mejor mazo de la noche y que me guste mucho que me guste mucho como lo hago